Hasta la Intendencia Regional llegó el Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. El objetivo, entregar una carta al Intendente de la Araucanía, en la que le dan a conocer una serie de antecedentes sobre lo que denominan ha sido el comportamiento de la Corporación Educacional El Bosque, actual sostenedora del tradicional establecimiento educacional. Venimos a entregar una documentación al señor Intendente para que se informe él de qué es la Corporación Educacional El Bosque en términos del maltrato laboral que hemos sufrido durante 78 días. Esto no es solo acá en Temuco, esto es otra región del país donde esta corporación tiene colegios. Este miércoles, los 61 trabajadores sindicalizados cumplen 78 días en huelga legal. Reiteran que no han existido avances para concretar la negociación colectiva del año 2019 porque la corporación insiste en que hay una imposibilidad legal para negociar porque hay nudos críticos en la ley de inclusión. Desde el año 2019 han dicho que tiene muchos nudos, que le impide, que son una entidad sin fines de lucro y eso la ley no ha cambiado. A través de fines educativos dice claramente, en el aspecto ahí dice, la subvención es para el pago de remuneraciones y beneficios de los trabajadores. El 2017 cumplieron con el contrato colectivo, entonces se fijaron distintas pautas, reajustes, etc. Lo que desconocieron luego en 2019. Entonces, ¿cuál es la situación grave? Que ellos primero se sentaron en el 2017 de negociar con nosotros y después del 2019 absolutamente nada. Desde el sindicato además desmienten los últimos dichos de la Corporación Educacional El Bosque. Desde la corporación dicen que efectivamente ellos hablaban con la directora nacional del trabajo y ella iba a medir. Eso es falso, eso es falso. Ustedes pueden conseguir la información con la directora nacional del trabajo y eso es falso. Jamás se han reunido, nunca. Ellos dicen que se sentarían a negociar con ustedes solo si hay un cambio en el equipo del sindicato. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De prácticas antisindicales? Nunca nos han ofrecido nada. La mediación que tuvimos, lo único que dijeron es que tenían crisis financiera y que eso no les permitía negociar. Porque respecto de lo otro, de que ellos eran una entidad sin fines de lucro, digamos que se acogían al artículo 304, eso quedó zanjado hace mucho rato ya. Este martes la Corporación envió a la comunidad escolar el comunicado número 3. En él detallan las acciones que han llevado adelante y les piden a los trabajadores paralizados retomar sus funciones para no seguir causando daño. La misiva indica en su último párrafo que ellos no persiguen ánimos de conflicto. Pero todo indica que los acuerdos entre ambas partes parecieran no llegar. Vemos que esta gran institución educativa se nos va derrumbando. Es una pena, aparte de lo que nosotros estamos viviendo por nuestros niños y de verdad lo sentimos. Falta de acuerdos que tiene a una comunidad dividida y el prestigioso y emblemático Liceo Camilo Enríquez con 61 de sus trabajadores sin poder trabajar desde el mes de marzo y a estudiantes sin recibir la educación de calidad. Que se merecen.